Doña Peta tenía razón, el pequeño Paulo André fue presentado en sociedad oficialmente en las redes sociales de Ana Paula Consorte, es decir, la brasileña por fin mostró el rostro de su bebé con Paulo Guerrero, a propósito de los tres meses de vida del menor. Un placer Paulo André, no puedo darme el lujo de guardar estas fotos solo para mí. Sí, nuestro buen día hoy lleno de caos, se lee en la publicación de Consorte en Instagram. La tarde del último lunes, Ana Paula publicó historias con los preparativos de la celebración por los tres meses de Paulo André, desde la compra de los adornos, globos y demás, y finalmente cómo quedó la decoración en casa de los Guerrero Consorte. Según imágenes, la temática elegida fue Safari, como se pudo apreciar incluso la ropita del bebé, los globos y la infaltable torta. Consorte lució un enterizo color naranja, y aunque esta vez no compartieron imágenes de la familia completa, definitivamente el futbolista del Racing de Avellaneda disfrutó con entusiasmo los tres primeros meses de vida de su nuevo engreído. Hace unas horas, la bailarina brasileña decidió compartir la primera foto del bebé con la carita descubierta, confirmando así lo dicho por Doña Peta, quien luego de regresar de Perú tras conocer a su nieto número 21, aseguró que el bebé tenía ojos celestes, que era igual a Paolo, que parecía un muñeco y realmente no se equivocó. ¡Suscríbete al canal!